Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? David, buenas noches, ¿cómo vamos? Qué bueno tenerlo por acá. Bienvenidos a este premercado semanal de hoy domingo, mañana lunes festivo, pero acá estamos. Revisando este loco mercado que tenemos, esperando que esta semana tengamos muchas más oportunidades. La semana anterior tuvimos un mercado muy quieto, muy, muy lateral, la verdad, poco movimiento, muy pocos activos presentaron oportunidades claras, pero bueno, esperemos que esta semana la cosa mejore bastante. Andrés, ¿cómo vas? Buenas noches, hola Luis, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo? Abelardo, bienvenido, muy bien, gracias, ¿cómo estás? Yo, muy bien, por acá, acabo de prender las pantallas, acabo de empezar a revisar, pues, los activos y demás, entonces, aquí estamos. Ya estamos transmitiendo en Facebook, ¿listo? Ya está todo listo. Bien. Bueno, entonces, para hoy les tengo un premercado semanal. Carla, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? En este premercado, lo que vamos a hacer es que vamos a revisar activo por activo, encontrando oportunidades en ellos. Si recuerdan el viernes, que fue nuestra última sesión, en la sesión abierta de preguntas y respuestas, tuvimos una hipótesis al cista para euro, lastimosamente no se terminó de desarrollar, sin embargo, lo sigo viendo al cista, ya vamos a revisar cómo podemos, digamos, interpretar esa tendencia. Alberto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Listo, ya estamos por acá. Álvaro, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? Ángel, Deimer, bienvenidos a todos. Bueno, entonces, en el euro dólar, vamos a revisar desde el marco semanal. Ya esta semana, pues, terminaremos el mes de junio. Un segundito, yo abro por acá. Mi aplicación para poder hacer los dibujos. Y empezamos a revisar entonces qué tenemos en euro dólar. Porque ya con lo que, en el panorama que tenemos en semana, pues, se ven buenas cosas. ¿Listo? Entonces, tenemos para euro, la formación de un mínimo mayor. En esta zona, miren cómo el activo viene. Presenta esta fuerte subida. Hace la corrección. Y está en la zona del soporte del 1.1.9.58. Casi que la zona del 1.12. Bien, vamos a interpretar esto como la zona del 1.12, que está actuando como un fuerte soporte. Es verdad, muchos me han dicho, sí, pero es que tiene una, dos y tres colas de techo. Eso es muy cierto. Pero antes de yo empezar a mirar la cola de techo, tengo que ver lo siguiente. Esa cola funciona si el activo se llega a ubicar por debajo del 1.12. Por debajo de esa zona, claramente, tendríamos muy buena fluidez bajista. Pero como esa zona está actuando en este momento como soporte, yo tengo que interpretar esto como un patrón DHL, o mínimo mayor, de posible continuación alcista. ¿Vale? Es muy importante, entonces, que tengamos en cuenta que este patrón es de continuación alcista. Y hasta que no se ubique por debajo del 1.12, sino podríamos entonces empezar a pensar en ventas y que esas colas de techo efectivamente van a funcionar. Si llegasen a funcionar, por supuesto que vamos a revisarlo entonces a la baja. Marcos, esta es Demo Helper. ¿Listo? La consigues por Google gratuita. Bien, entonces tenemos las tres colas de techo. Podemos tener el impulso alcista o podemos tener el impulso bajista. Todo eso lo definirá el marco diario. Entonces, tenemos que pasarnos al marco diario para revisar qué expectativas tenemos. Bien, en el marco diario, la figura es absolutamente alcista. Incluso, miren que la vela, la última vela, la vela del viernes fue una vela tolle, una vela de indecisión. Y tenemos lo mismo, una formación de un primer HL que en cualquier momento puede tener un excelente desarrollo alcista. De darse esto, pues tenemos lo mismo que planteamos en la hipótesis del jueves, un activo absolutamente alcista. Y lo único que necesitamos es un parámetro alcista en los marcos intradía. Sabemos que los lunes, pues han sido días con sesiones muy lentas. Ya creo que lo tenemos todo muy claro. Así que el 90% de los lunes las sesiones están absolutamente laterales. Entonces, pues, yo creo que lo mejor sería que el patrón se termine de configurar al menos mañana lunes, pero en asiática, ¿bien? Tratando de empezar la sesión europea. Diana, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien? Entonces, vámonos a los marcos intradía y miramos qué tenemos. En H4 hay dos observaciones. La primera es que esto no deja de ser una gran formación en B. A ver, lo dibujamos bien acá. Otra vez está acá mi mouse fallando. Sebas también está cerca de línea de tendencia bajista semanal. Bueno, ya lo revisamos bien porque no detallé eso. Bien, entonces, tenemos la posible formación en B. Listo, vamos a ver si puedo acá dibujarla. Bien, la posible formación en B. Y tenemos una cola de piso que de ubicarse por encima del 1,2,2,2,30 podría indicarnos entonces que el activo es absolutamente alcista. Aquí la cosa está complicada porque si se dan cuenta, la semana pasada tuvimos una fuerte lateralidad y esa lateralidad no nos permitió ni tomar trades a la baja ni tomar trades a la alza. Yo creo que ni siquiera en los marcos de cinco minutos con esa lateralidad se hubiera podido sacar algo bueno. Roxana, muy buenas noches. Qué bueno tenerte acá. Bienvenida. Alfredo, saludos para ti también. ¿Cómo vas? Y Hendrix, ¿qué tal todo? Bienvenido. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Listo. Entonces, hasta el momento yo me guío porque la cola de piso, la vela martillo del marco de cuatro horas va a ser un fuerte impulso alcista, va a generar que el euro suba. Y en este momento, si no fuera domingo, porque ya sabemos que los lunes están muy lentos, ya tendríamos incluso un patrón operativo en el marco de una hora. Tenemos la formación de un mínimo mayor. Listo. Está por acá. Vamos a señalarlo. El HL rebotando en una línea de tendencia alcista en el marco de una hora. Esto es lo que nos puede estar mostrando. Es que el activo en cualquier momento se puede desarrollar de manera alcista. ¿Vale? Se podría plantear entonces un trade, un buy stop, por encima de esta zona y digamos que un stop loss bien pegado a la línea de tendencia. ¿Vale? Digamos, a la formación de la línea de tendencia. El único tema es que mañana es lunes y probablemente tengamos una sesión muy lenta y yo vendo personal, no me quiero arriesgar a operarlo. No les miento, la formación me parece excelente, incluso si no le traza un PIB. Incluso si no le pasa un PIB, fíjense que más o menos daría un 4 a 1 en un trade intradio. Está perfecto. O sea, el mínimo mayor me encanta, pero lo único es que si mañana tenemos una sesión lenta, pues probablemente el trade se active y tengamos una lateralidad fuerte y hasta incluso se nos toque el stop loss y después el movimiento se ve. Y yo no quiero eso porque pues ya la semana pasada tuvimos mucha lateralidad y yo quiero esperar a que el activo salga de esa lateralidad. ¿Cómo lo podemos manejar? Yo creo que la forma, y quiero explicar esto muy bien porque yo creo que esta semana lo más importante va a ser negociar la sesión americana. Vamos a tener que irnos a marcos como el de 15 o incluso el marco de 5 minutos y negociar en esos marcos porque así están las cosas. Así nos obliga el mercado a hacerlo. Entonces, si yo quiero negociar el activo en 15 minutos, tengo que esperar una situación clara. Uno, que salga de la lateralidad, que sería más o menos esta, ¿vale? Es decir, que presente una ruptura, puede ser en europea. Después de que salga cualquier patrón alcista por encima de la ruptura de la lateralidad, pues sería un patrón de continuación y una posible compra. ¿Listo? Nos daría incluso la misma relación riesgo-beneficio porque como el patrón es, se vean 15 minutos, pues sencillamente yo puedo trazarle, no sé, un buy stop, con un stop loss por acá, una entrada por acá, esperando que tenga un desarrollo hasta el siguiente nivel de resistencia. No descarto en lo más mínimo, el mínimo mayor de una hora, es más, me interesa bastante, pero, vuelvo y repito, ya no es cuestión mía que el mercado se comporte de manera lateral y no quiero, la verdad, tener un trade así de, pues con la demora que hemos tenido. Últimamente, quisiera, más bien, que me confirme y como la sesión que realmente está haciendo mover al mercado en tendencia al CISTA o bajista es la americana, pues estar 7 y media, 8 de la mañana más o menos, pendiente de qué pasó en la europea y esperar la negociación para la americana. En el barco de 4 horas se puede observar que esa cola de piso está junto con una línea de tendencia al CISTA, listo, podemos esperar la finalización de la corrección y junto con el soporte, pues podríamos esperar que el activo tenga un muy buen desarrollo del CISTA, ¿vale? Se ve muy interesante el euro, el pronóstico es al CISTA, pero, y quiero aclarar esto con ustedes, si el activo llega a romper la zona del 1, 12 en el marco semanal, no hay nada que hacer, cambiamos de hipótesis y nos vamos a la baja. Sería lo mismo una ruptura de tendencia en el marco de 4 horas y la alineación quedaría completa para irnos a buscar cortos. Ya dependerá de lo que decida ser el activo empezando la semana. Antes que nada, vámonos a revisar los fundamentales, mañana, por ejemplo, tendremos índice armonizado de precios de consumo, listo, a las 7 de la mañana, sabemos que esto no es tan relevante en términos de volatilidad. El martes tendremos testimonio del presidente Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, recordemos pues que esto puede generar bastante volatilidad, dice, precios de consumo para euro, yo creo que, bueno, lo más importante que todavía no tenemos hora definida va a ser el discurso de Powell. sabemos que esto puede hacer que los mercados o se vayan de manera muy violenta a la alza o a la baja o incluso que permanezcan en lateralidades indefinidas. El miércoles, miren que el euro va a estar movido en fundamentales, tasa de desempleo, esto sí logra afectar en plena apertura europea, listo, a las 12.55 de la mañana, tendremos la tasa de desempleo cinco minutos antes de que empiece la volatilidad fuerte en el mercado, lo mismo de los miércoles, el informe de empleo ADP y el jueves, nóminas de agrícolas, junio, ah, ok, promedio de ingresos por horas y tasa de desempleo de junio, junio, bueno, junio, junio, vale, yo sí iba a decir, todavía no estamos al primer viernes de julio para que vengan las nóminas de agrícolas. Lo más importante nos dice David es que algún miembro del gobierno no salga con fecha. Así es, John Jaime, muy buenas noches, Ronnie. Ahora sí los saludo que estábamos acá. Eber, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Juan David, bienvenido, ¿cómo vas? Buenas noches. ¿Listo? Entonces, tendremos, pues, digamos que en fundamentales no está tan movido el tema, a excepción de que Gerón puede hacer muchísimo estrago, puede generar mucho volumen, puede generar muchas cosas, muchas situaciones de mercado, lo sabemos y tendremos que estar muy pendientes. Yo creo que, bueno, hay que revisar. Por acá nos preguntan, Nader, disculpenme la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre operar Forex y operar CFD de un par de divisas? Gracias. No, no hay ninguna diferencia, Nader, el mercado OTC, el mercado al contado, lo compone los activos Forex, listo, que son las divisas. Forex es de la abreviatura intercambio de divisas, intercambio extranjero, foreign exchange, y los CFDs, lo que tú operas como CFDs, son, por ejemplo, cuando tú vas a operar, te pongo un ejemplo, y les andrán por 500, la cotización parte como un contrato por diferencia porque hace la réplica de un activo bursátil, puede ser un futuro o puede ser un ETF, ¿listo? Pero no hay ninguna diferencia, lo que cambia un poco es que dependiendo del broker puedes tener diferentes precios. Ahora, los precios cambian en porciones mínimas, de ahí es donde surgen los, digamos, recordemos que hay tres categorías de participantes de mercado, los especuladores, los coberturistas y los, ahora se me olvidó el tercero, coberturistas, especuladores, a, 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 y, uff, se me olvidó, si alguien se acuerda, por favor, me dice cuál es la tercera categoría de mercado, los, tengo la punta de la lengua y se me ha olvidado. Coberturistas, especuladores, hay una tercera categoría de mercado, si alguien me la recuerda, por favor, para explicárselos. Ah, ok, Juan David, nos dice que la NFP sí queda para el jueves porque el viernes es la celebración del día. Ah, muchas gracias, Juan David, muchas, muchas gracias, pensé que era, pensé que era el repaso general, pero no, entonces, listo, el jueves, uff, entonces tendremos una semana. Ah, claro, claro, por supuesto, es que pensé, tenía en mi mente que el viernes era 30 de junio, por supuesto, estamos jueves 2 de julio, ya tenemos mes, o sea, que listo, tendremos una semana, tendremos una semana no tan movida porque, pues, el viernes es la celebración, claro, el 4 de julio, bueno, el 3 de julio que ya tienen que, empiezan a celebrar desde el viernes, entonces tendremos una semana movida para fundamentales y corta porque seguramente el viernes no habrá nada de movimiento, ¿listo? No, 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 no son los inversionistas, son los, un segundo lo busco porque no me voy a quedar con la duda, coberturistas, arbitrajistas, arbitrajistas, ¿vale? Los arbitrajistas, el trading de arbitraje se basa en, ellos los conocen como los ladrones de pips porque abren dos cuentas, digamos, vamos en un broker tal y otro broker y aprovechan la diferencia de precios que hay entre los dos brokers para comprar y vender y siempre ganar. Ahora, eso antes era muy común y digamos que los brokers lograron adaptar varias estrategias para que no ocurriera, una de ellas fue que los market makers alinearon un precio muy común de muy poca diferencia para que eso, para que un arbitrajista no desestabilice el mercado, sin embargo, creo que hay algunos que de manera furtiva lo siguen haciendo. Muchas gracias Juan David por confirmarnos. Sebas, ¿cree que por el festivo? Sí, así es, completamente, Luis, el jueves tendremos, esta semana, el movimiento, claramente, ahora, como el viernes la sesión va a estar, o sea, el viernes yo creo que ni siquiera habrá que operar, el viernes va a ser un día muerto. De pronto, podemos contar con la suerte de que el lunes sea un día movido, porque si tenemos cuatro días de la semana que realmente van a estar movidos y el viernes no lo va a ser, pues entonces podemos contar con que si tengamos una sesión movida. Ahora es simplemente una especulación mía, listo, es un pronóstico que tengo, pero nada está confirmado ahora. Bien, podemos tener lo mismo un lunes completamente quieto, pero lo que sí debe haber es que el jueves sí tendremos una sesión muy interesante. Bien, la libra dólar, libra dólar, teníamos un pronóstico del CISTA en el marco diario, ya vamos a ver cómo se arruinó por completo. Recordemos entonces la situación que teníamos en libra, teníamos un activo que a mí en lo personal me gustaba mucho porque había rebotado en esta fuerte zona de soporte que estamos hablando del 1.21.400. Tuvo un rebote fuerte, se alcanzó a ubicar por encima del 1.26 aproximadamente, listo, el 1.26. Tuvo un pequeño retroceso y en este retroceso yo la verdad sí creí, tenía muy buena convicción de que el activo iba a rebotar, no lo hizo, ahí sí pues falló completamente la hipótesis. Genera una fuerte cola de techo, una vela martillo, la verdad es que esta línea de tendencia no me está funcionando en lo más mínimo porque no tiene una inclinación adecuada, recordemos que tiene que ser cercana a los 45 grados y lo que está mostrando esta vela martillo es pues que el activo efectivamente la libra está débil y puede seguir cayendo. Hay que acostumbrarnos a que en este momento el mercado nos está diciendo libra, pues contra dólar y por ende cualquier libra debe estar muy bajista. Tenemos entonces ruptura de línea de tendencia en el marco diario, ya con esa ruptura pues se confirma claramente que el activo es muy bajista, que la libra va a estar muy débil, que podemos incluso verla nuevamente en el 1.21, sí, más o menos en ese nivel tendremos probablemente la libra. interesante que rompa el 1.23, rompiendo el 1.23 tendríamos patrón, ya nos vamos para entrar y lo revisamos. Reinaldo, bienvenido, buenas noches. Por acá nos dice Juan David que normalmente cuando es vestido el día siguiente es muy volante en la sesión asiática. Bueno, esperemos, yo la verdad espero que de lunes a jueves tengamos al menos unas tres o cuatro oportunidades claras, porque si no, tengo problemas con la señal de internet, ¿será posible enviar una copia de la grabación? ¿Quién me preguntó esto? Dame un segundo. Armando, claro que sí, mira, esto queda grabado en YouTube, ¿listo? Si quieres, yo mañana te paso directamente el enlace, ¿vale? Porque acá no lo tengo en este momento. Dennis, buenas noches, ¿cómo vas? Bienvenido. Bueno, entonces, en cuatro horas el activo se puede ver exactamente cómo vulneró esa línea de tendencia, la vulneró y por debajo de esa zona pues se ve que es absolutamente bajista, ¿listo? Que sería muy interesante, que es lo que estoy, digamos, yo esperando en la libra y les recuerdo mi forma de entrar cuando hace una ruptura es esperar el pullback, esperar el retroceso puede ser venir hasta acá, puede venir hasta acá, bien, tenemos que esperar ese pullback, pero cuando ocurra tendremos un activo supremamente interesante para vender la libra, se ve muy, muy, muy interesante. Miren que en una hora pues está un poco alejado, ya se empieza a sobrevender de acuerdo a su medida de 200. Entonces, esperemos a que tenga, ¿saben qué sería muy interesante? Que la sesión del lunes empiece a presentar mínimos mayores, ¿listo? Para través de continuación no exista. Posteriormente, no tiene que exactamente tocar la línea de tendencia, pero acercarse a ella y después buscamos cualquier patrón de confirmación bajista y nos vamos a vender, pero la libra sí está muy débil, efectivamente está muy débil lo que es libra contra dólar, libra yen, libra australiano, bueno, todas las libras, todos los cruces de libra se ven muy, pero muy bajistas y pues tendremos que aprovechar esa oportunidad, simplemente tenemos que esperar pues a que haya un rebote parcial ordenado, bien, eso es lo que tenemos que esperar para libra, el pronóstico creo que está muy claro. Me gustaría mucho encontrar alguna, alguna hipótesis ya para, digamos, bueno, en euro está, pero sería interesante ver la mañana en la mañana, ¿listo? Pero bueno, sería interesante también encontrar algo ya, algo que esté como en una tendencia clara que es lo que me gusta, pero no sé si lo vayamos a encontrar. Entonces, marco, bueno, dólar australiano, ya sabemos que tenemos la ruptura, este activo sí se ve muy, pero muy alcista, esa vela, doy indecisión, nos está marcando la posible continuación alcista, el activo, sí, nada que hacer, se ve muy, pero muy alcista, vamos a ver si en el marco diario tenemos alguna señal de confirmación, tenemos una gran formación en P, ¿listo? Esto sigue siendo una formación en P, lleva mucho tiempo formándose, pero recordemos que finalmente en un marco diario una P puede tardar días, puede formarse en semanas, entonces, esto es completamente normal, en cualquier momento puede tener un desarrollo alcista, siempre y cuando se ubique por encima del nivel de soporte del 0.68500, ¿listo? 0.68500 es el nivel importante que tenemos que tener en cuenta y buscar un trade, un desarrollo alcista. Este miércoles que tenemos la sesión sorpresa, los invito a que estén muy pendientes porque vamos a hablar de varios temas muy, pero muy relevantes. Facundo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, ¿cómo vas? Les voy a explicar una estrategia de gerencia que les va a servir mucho en mercados como el que estamos afrontando y es el cierre parcial de las posiciones. Bien, entonces, los invito porque el miércoles vamos a hablar muy bien de ese tema en detalle. En el marco de cuatro horas, pues nada, se puede ver la semana pasada absolutamente lateral, si bien sí tenemos una cola de piso, esa cola de piso incluso está en un muy buen nivel porque está en ese breakout failure de soporte, sí tiene un excelente pronóstico alcista, pero vuelvo y repito, esto está muy lento y probablemente mañana en la sesión no sabemos cómo va a estar. Yo creo que lo mejor sería esperar un patrón en 15 minutos, una ruptura alcista y negociar en americana. Eso al menos es lo que yo esta semana voy a hacer. Si yo mañana en la mañana veo que en la europea hubo un movimiento, ¿listo? Movimiento, me refiero a que el activo rompió y empezó a hacer patrones, pues claro, empiezo a negociarla, trato de negociarla a la mañana a lo que son 7 de la mañana a la Colombia hasta el medio de 1 de la tarde, encuentro un patrón claro y listo. Así es, Facundo, así es, mínimos más altos en H4. Entonces, se ve muy interesante, lo único que quiero es que rompa esa lateralidad que tiene en H4, ¿listo? Porque esa lateralidad pues que se generó la semana pasada, la verdad es muy incómodo. Si en H, yo creo que en 15 minutos, bueno, en H1 también podría ser, pero la verdad es que quiero hacer mis trades más rápidos viendo el mercado o la situación en la que está que en europea es una cosa, en asiática otra, en americana otra, pues yo creo que lo mejor acá es tomar rápido los profits y cerrar las operaciones en intradía. Ni siquiera está funcionando el trading tipo el mercado está bien pero bien agresivo. Álvaro, buenas noches, ¿cómo estás? ¿listo? Eso para el australiano. Vamos a ver si el pronóstico para el neozelandés es similar, absolutamente igual. Miren que tenemos la formación en P en el marco diario, ¿listo? Tenemos la verdad. Ahora, lo único diferente es que aquí el activo en semanal sí se ve muy bajista porque es un breakout failure y breakout failure con cola de techo. Bien, esta situación sí, digamos que genera mucha complejidad porque el breakout failure puede hacer que caiga duro, ¿listo? No sé, yo creo que el tema acá es que la correlación de las divisas, miren, todo depende de la sesión de mañana pero si el neozelandés rompe esta zona, bien, esta fuerte zona de enrangamiento en la que está, yo lo esperaría, yo esperaría que tuviera una caída fuerte y por ende si cae el neozelandés pues claramente no podríamos ir a comprar australiano por simple correlación de activos pero todo va a depender de la sesión de mañana a mañana en la revisión de activos veremos si efectivamente tuvimos movimiento o si seguimos con la lateralidad en la que hemos estado en todo este tipo. Álvaro, no, ya vamos para oro, listo, déjame a cabo las divisas y por supuesto que vamos para el oro pero no, no lo he mencionado. el dólar contra el dólar canadiense, bueno, esta semana cerramos mes, yo se los dije, si en el, si el cierre de mes aparece esa hermosa cola de piso que tendremos pues nada, será un activo que a mí para todo julio yo creo que en agosto y septiembre será un activo en el que voy a perseguir muchos trades al alza, yo la verdad creo a menos de que pase algo absolutamente extraordinario este martes con Power que el activo va a cerrar de esa forma con esa cola de piso que tiene un pronóstico muy alcista y si cierra de esa manera pues podremos conseguir bastantes pero bastantes oportunidades en el marco semanal pues miren que me interesa mucho que ya se empezó a ubicar por encima de esta fuerte zona de resistencia y esto es una muy fuerte zona de resistencia el 1.36.500 más o menos 480 es la zona por encima de esa zona se ve muy pero muy alcista ¿vale? muy 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 alcista entonces veámoslo en diario yo creo que ya se los he dicho varias veces estoy esperando simplemente la ruptura de esta línea de tendencia ¿listo? la ruptura de esta línea de tendencia y por encima de esta línea de tendencia tendremos muy pero muy buenas oportunidades hay que esperarla ¿sí? porque es la confirmación del movimiento sin esa ruptura pues no tendríamos confirmación del movimiento si hay ruptura de la línea de tendencia por supuesto que tendremos entonces una excelente confirmación y tendremos un activo que puede tener un desarrollo muy formidable hasta el momento va muy bien si se dan cuenta en los marcos intradía finalmente la P que terminó formando en cuatro horas se terminó desarrollando muy muy bien pero tiene este pero ¿listo? tiene esta situación por encima de esa zona será muy interesante vamos a ver el H1 si se empieza a sobrecomprar un poco va a ser un activo muy interesante pero hay que dejarlo hay que dejarlo que se acude ¿listo? Luis por supuesto que si vamos a ver también Libra Franco ¿bien? dólar contra el yen bueno este activo si que la semana pasada tuvo un movimiento muy pero muy volátil en el marco semanal es muy alcista ¿vale? está ubicándose por encima de un fuerte soporte tiene una dirección bueno la tendencia no está muy clara si se dan cuenta mi línea de tendencia es bajista puede tener un rebote al alza pero pues no lo sabemos aún el activo puede que rebote o puede que incluso se mantenga en esa zona de soporte y empiece a caer en el marco diario a ver aquí es donde el activo tiene que definirse hasta el momento no ha logrado vulnerar esta fuerte zona de soporte no la ha logrado vulnerar ¿bien? que en este momento pasa a ser resistencia por el simple cambio de papel como no la vulnera tenemos el pronóstico aún de que puede ser un LH y puede volver a caer hasta este fuerte soporte donde ha rebotado eso sería muy interesante para el activo porque en esa zona podemos volver a buscar compras y por el momento simplemente enfocarnos en ventas ¿listo? sería muy pero muy interesante que el activo caiga y toque esa fuerte zona de soporte vamos a ver si en intradía tenemos algún patrón de negociación bajista en H4 no lo hay en H1 tampoco lo hay entonces pues por más de que los marcos mayores estén alineados como estamos revisando las operaciones en los marcos intradía no lo podemos negociar a menos de que el activo rompa y me dé un patrón o sea que para mañana yo creo que ni en americana ni en ninguna sesión tendremos una cuestión interesante bien no se preocupen yo me encantaría me encantaría digamos poder hacer un trading en vivo con ustedes en la sesión americana ¿listo? buscar los patrones pero pues bueno hasta Carlos con ustedes haciendo esto yo en lo personal creo que al menos este segundo bueno no sé si todo el segundo semestre de 2020 pero gran parte del segundo semestre de 2020 tendremos que enfocarnos en la sesión americana bien simplemente levantarnos en el caso de Colombia tipo 6-7 de la mañana y buscar los patrones en americana porque se pueden dar cuenta que aunque haya el patrón la formación en asiática que ha sido el trading que yo llevo haciendo 7 años que ha sido el trading que me ha servido mucho pero mucho caro hay veces que falla eso no vamos a decir que no pero generalmente son más las que acierto que las que falla en este momento los activos están cambiando completamente en una sesión suben lo que es asiática en europea caen y en americana vuelven y suben entonces claro en esa volatilidad puede que yo le pegue al movimiento puede que yo acierte la hipótesis pero en ese rango de volatilidad pues a menos de que yo tenga un stop loss muy pero muy pronunciado no se me tocaría bien entonces lo que es yen simplemente esperar que se defina si verdaderamente va a ser alcista yo creo que lo negociaría si sea un patrón maíz alejo el franco por supuesto que si vamos para franco es que el franco vuelve a la a la sociedad de siempre este activo me alcanzó a interesar porque en diario se veía muy bien pero vuelve a la misma suciedad característica del franco después de lo que ocurrió con el banco central europeo en el 2014 y pues ya en este punto no sé pues la verdad mira hay dos cosas que me gustan del franco una el doble piso marcado en la zona donde se genera esta fuerte cola de piso que funciona muy bien al alza esto de ese doble piso podría ser que el rebote continúe sin embargo necesito que en los intradía me confirme y que está haciendo la actualidad es moviéndose en una banda clara de soporte y resistencia y no me permite ver absolutamente nada lo mismo lo mismo que el yen que se defina que rompa esa lateralidad a la alza o a la baja me gustaría más a la alza pues corroborando digamos el patrón de doble piso y ahí si podríamos buscar entonces la hipótesis alcista así es el mercado cambió debe cambiar también la estrategia bien dicho bien el oro pues el oro su majestad el oro que ha estado fuerte no lo para nadie no quiere dejar de subir inicia esta semana cotizando la onza a 1772 dólares con 37 centavos al menos esto es la cotización del CFD habrá que ver qué tanto se asemeja a la cotización del futuro listo estamos viendo el oro contra el dólar americano creo que es el único que yo analizo otro par que me gustaba analizar mucho era el oro contra el dólar australiano debido a que Australia pues es un país que tiene muy buenas reservas de oro y por ende digamos que las oportunidades entre esos dos activos eran muy buenas pero últimamente creo que ya se ha dañado mucho ese par el oro australiano últimamente me gusta únicamente revisar oro contra dólar americano pues que puedo comentar de este activo aparte de la super mega sobrecompra que tiene en todos los marcos creo que si uno se llama marco de cualquier marco de tiempo tiene sobrecompra ha estado un poco sucio digamos que el comportamiento esas subidas no han estado tan armónicas como al menos a mí me gusta verlo el oro es un activo como lo comenté digamos la semana pasada incluso abrió con un micro gap al sistema es un gap pequeñito yo la verdad siento que el activo puede llegar a los 2000 fácilmente puede seguir subiendo tiene un soporte fuerte en 1826 pero nada esto no creo que se detenga yo que esperaría para negociar el oro yo en lo personal necesito que al menos en el marco diario vuelva y haga un pullback al menos hasta el 1730 no significa que porque está sobrecomprado tenga que dejar de subir no simplemente que en mi estrategia de negociación yo necesito un pullback si sigue subiendo yo no me voy a lamentar por no tomar la operación en mi estrategia yo necesito ese pullback si tu estrategia dice seguir subiendo y comprarlo acá sí ciñete a tu estrategia listo la mía dice necesito el pullback si recuerda nosotros hicimos una excelente compra hace dos semanas en el oro después de que hizo no me acuerdo si fue esta cola de piso pero en algún punto de acá lo compramos y nos fue excelente bien el activo tuvo un desarrollo favorable pero porque hizo el pullback entonces yo necesito el pullback cuando haya pullback si es que lo hay pues sencillamente me voy a comprar listo otro bienvenido claro que sí un amigo tiene la compra en 1300 y aún no lo cierra wow en 1300 compró mejor dicho eso es como eso es mejor que haber comprado bitcoin cuando subió de 1000 a 8000 super bien espero que haya entrado con un buen con un buen lotaje o bueno no sé que mercado lo haya negociado o si contratos o pero bueno que bien está ganando bastante bastante no sé que tanta relación riesgo beneficio será pues me imagino que una cosa brutal es más es un trading ya de inversión listo ahí sí es más el inversionista pero yo en lo personal necesito que tenga una corrección la plata se ve también súper interesante esa formación en P en el marco diario simplemente esperamos a que rompa por encima de los 18 200 por encima de esa zona se acomodaría igual al oro y tendríamos excelentes oportunidades sin embargo hasta que no salga de esa zona pues se complica un poco bueno ahora revisamos porque es que Tickmill creo que a ver a mí me han confundido porque creo que ya volvieron a acomodar este contrato sí así es gracias David de Quiste y precisamente David acá nos aclara el el petróleo creo que ya este nuevamente es el contrato de agosto y esto lo confirmaría si me deja poner una orden no sé qué raro porque creo que ya está algo así me dijeron que ya estaba y que habían corregido el precio y que se estaba asemejando bueno si es así pues esto tiene un pronóstico muy alcista muy 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 alcista en el marco de cuatro horas bueno ahora lo revisamos en investing porque no quiero que después no vaya a ser así y entonces confundirlos ahora ahora lo revisamos en investing porque igual si es así seguramente el cambio de precios cambió un poco la formación de las velas y eso puede alterar el análisis listo entonces les recomiendo esperar para que el análisis vuelva a ser el mismo esperar al menos unas dos semanas ya vamos a revisarlo en en otra plataforma bien índices americanos índices americanos pues sabemos que son activos que no quieren caer no querían caer al menos en el marco semanal el comportamiento claramente últimamente ha sido muy muy bullish al menos el del standard and poor sigue teniendo una continuación alcista en el marco diario sigue teniendo una continuación alcista no se vayan a dejar asustar esas velas de rango amplio a mí la verdad me dicen que en cualquier momento volvemos a ver activos nuevamente al alza este ya está cotizando en los 3000 listo desde S&P ah gracias gracias XTI claro con razón yo lo tengo en WTI vale ahora lo busco y lo pongo bien sin embargo en el marco de 4 horas ya hubo ruptura de línea de tendencia recordemos que la vez pasada que hubo ruptura de línea de tendencia fue un breakout failure y nos engañó bastante lo mismo esperar cómo va a ser el pullback y saben quién va a determinar el pullback si va a ser ruptura o no fallida Powell entonces si Powell efectivamente a ver el activo puede que mañana en plena sesión del lunes empiece a tener una corrección y digamos que toque la línea de tendencia y nos marque un excelente pullback con un LH que pueda tener un pronóstico bajista muy pero muy interesante pero si Powell habla y el activo empieza a subir por encima de la línea de tendencia pues claramente entonces es un breakout failure y nos vamos a comprar pero todo depende de la charla de Powell de esta semana yo creo que estos activos hasta el momento muy bajistas técnicamente hablando se podría vender en esa ruptura esperando un buen pullback pero si uno va y vende entonces vendió digamos que el patrón se dio en la en plena americana de mañana lunes perdón en europea el martes empezando americana y habló Powell y dañó todo pues entonces uno dice de nada me sirvió esforzarme técnicamente para esto listo standard and push vamos a ver si hay alguno mejor que el standard and push puede ser el Dow Jones el Dow Jones finalmente miren miren los uno dos breakout failures y finalmente el tercero el tercero aparecen que la tercera es la vencida el tercero efectivamente este si dio un patrón muy claro porque después de la ruptura fíjense y fíjense la importancia de los pullbacks yo por qué no entro en breakout directo porque inmediatamente el pullback hace breakout failure segundo también failure y el tercero ya me dio el retroceso ordenado y me marca la continuación el Dow Jones se ve muy bajista incluso si tuviera que escoger alguno al menos entre el Nasdaq sé que no va a estar tan interesante pero entre Dow Jones y Standard and Push me quedo claramente con el Dow Jones eso es lo que me está mostrando activo en este momento si hace el pullback nuevamente el retroceso porque se está alejando un poco de su SMA200 y vuelve a ser un retroceso un H4H1 se volvería muy pero muy interesante tenemos el Nasdaq bueno el Nasdaq también ya por fin marco bueno el Nasdaq miren esta finalización técnica tan interesante porque me gusta esta cola de techo y las que les había mencionado ahora en los otros activos porque esta cola de techo se da con una fuerte verticalidad listo una fuerte verticalidad y en este caso podemos esperar que esta cola de techo si nos sirva esto está interesante para el Nasdaq vamos a revisarlo en los intradía porque esa cola de techo si está marcando técnicamente nos está dando una excelente finalización si en H4H1 bueno en H1 este no tiene sobrevento un buen patrón acá y si Powell no daña las cosas tendríamos una excelente semana para venir a vender esto incluso en intradía o swing cualquiera de las dos me gustaría Sebastián hay que tener cuidado porque la burbuja de la duda en general USA está sobre apalancada y Powell busca aliviar la economía con bandas de dinero por el temor del segundo brote del COVID si es muy cierto Juan David eso yo creo que Powell está haciendo hasta lo imposible por seguir comprando por aliviar por quedar bien porque sabemos que tiene que quedar bien con Trump porque estamos a tres meses de la elección en Estados Unidos sin embargo mira que por más de lo que dijo la última semana que tuvimos la sesión abierta de preguntas y respuestas el mercado no le creyó incluso con los fake news que se supone pues claro cuando se dijo que el acuerdo entre China y Estados Unidos seguía vigente que Peter Navarro se equivocó y que Fox simplemente habló de más el mercado reaccionó un poco se alivió con una cola marcó algo de volatilidad y volvió a la baja probablemente claro sabemos que en este punto y por ahí vi que dos estados cerraron entre ellos por ejemplo Miami cerró sus playas y los estados están volviendo a la cuarentena pues tendremos a un Powell diciendo no pues vamos a inyectar dinero vamos a comprar acciones vamos a comprar bonos vamos a respaldarnos en hipotecas pero ya se vio que la última semana la última vez que dijo lo mismo el mercado ya no creyó entonces vamos a ver listo hay que estar muy pendientes saludos Sebastián una pregunta el índice americano es alcista en el par euro donar sería bajista no entiendo muy bien la pregunta Marcos o sea que si tienen correlación me puedes aclarar por favor DAX 30 pues que es el preferido de negociación para los que claramente quieren operar con micro lotes en TICMIL al menos hablando claramente de TICMIL porque pues acá tenemos la posibilidad lo mismo hace la ruptura de la línea primaria recordemos que este tenía pues el abanico que se dio muy bien ruptura de la secundaria ruptura de la primaria lo mismo esperar el pullback y si hay pullback pues tendríamos algo muy pero muy para abajo así es completamente tiene que explotar Juan David y esa compra de bonos y demás en cualquier momento lo que va a hacer es generar una inflación muy fuerte en Estados Unidos y que podamos tener el efecto que tuvimos en 2008 que incluso las fuertes hipotecas en las que se respalda toda la economía estadounidense y en las que tanto se alivia Powell pues vuelvan entonces al piso sin embargo eso puede tardar ese fenómeno recordemos que yo quería verlo más o menos en abril yo dije bueno voy a vivir por fin nuevamente una recesión fuerte con caída de índices y short y tal vez hacerle honor a la película la gran apuesta de Big Short pero puede que se tarde un poco más DAX supremamente bajista también yo simple wow este incluso este activo yo creo que depende de lo que hay en europea en americana habría una muy buena oportunidad de negociarlo a la baja muy bajista hasta el momento lo que muestra en los marcos de H4 y H1 con respecto a los pares menores bueno pues vamos a empezar canadiense contra yen es bajista pero pues está completamente sucio en los marcos intradía por lo tanto no me voy a detener tanto en él cuando el activo está tan sucio pues no me interesa listo vamos a vamos a buscar los que estén bien Libra Yen esto está bien porque miren ya rompió la línea de tendencia recordemos alcanzó a tener acá un pequeño rebote alcista en este punto aquí ya la rompió completamente bajista y se alinea a lo que nos está mostrando la libradora por ende lo que esperamos es que a ver en H4 está super bajista está en un fuerte zona de soporte una susta super bajista está Libra Yen muy pero muy a la baja incluso por debajo de los mínimos podría haber algo ¿saben? yo vuelvo y repito creo que esto sería interesante negociarlo en americana aunque este patrón de formación en veces llegase a dar muy bien pues podría tener un gran desarrollo bajista listo se ve muy bajista al igual que Libra Dólar Libra Yen Libra Neoselandés que eso sí poco me gusta igual muy bajista pero pues vuelvo y repito es un activo muy sucio euro australiano había un activo por acá que yo revisé no me gusta en lo más mínimo completamente lateral hasta que no salga de la lateral ya no me va a gustar dólar contra peso mexicano que recuperada si recuerdan marcamos esa zona de soporte en el dólar contra el peso mexicano lastimosamente de verdad lastimosamente no cogimos ese trade porque se dio de manera maravillosa euro yen euro yen euro yen euro yen euro yen euro yen no sé está muy quieto muy muy plano así es Diana exactamente un segundito que ya se había trabado un momento no me gusta el euro yen euro contra canadiense ruptura de línea de tendencia puede tener una continuación alcista sin embargo no le veo un gran patrón como para para entrarle australiano contra canadiense no hay nada había un activo que si me gustaba bueno euro libra si que se pegó una disparada al alza fuerte 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 una corrección en el marco diario sería muy interesante para euro libra sería muy interesante ojalá haga un pullback y yo me voy a comprar euro libra porque que subida tan interesante la que se pegó australiano contra neozelandés australiano kiwi este se ve muy alcista también ¿saben? muy alcista pero no le veo el patrón australiano contra yen no hay nada libra contra franco libra me habían pedido libra franco ¿cierto? que estabas en compra pues está muy bajista si yo tuve un trade que lastimosamente este animal ¿sí? está bien un soporte fuerte que yo identifique marcó la zona un mes después pensé que iba a tener un fuerte rebote no lo hizo rompió y esa ruptura está buscando hacer el pullback ojo si tienes compra pues bueno el activo inició con un gap lo cerró completamente con esta vela ojo yo creo que si este activo viene y hace un pullback al 1.17500 en esa zona tendríamos una excelente oportunidad bajista así que cuidado con tu trade al alza trata de respetar las zonas de resistencia eso es lo único que te podría decir bien tener un poco de cuidado si puede hacer el pullback pero la tendencia es muy bajista y eurofranco eurofranco es un activo absolutamente bajista ¿listo? está marcando una gran formación en B si desarrollara esa B lo mismo en americana habrían muy buenas oportunidades y muchas gracias Alejo por ese comentario pues he hecho la verdad muchos cursos pero más que todo ha sido la experiencia operando en el mercado gracias por la recomendación Juan David para los que están comprando libra como hace para tener organizados los gráficos en temporalidad diferente Edison por ahí tienes si quieres acá en el Facebook de TICMIL hay un video la semana antepasada creo que fue donde explico eso exactamente Sebastián mañana a las 9 de la mañana se va a presentar ese reporte el índice de ventas en espera NARPHC y eso se puede mover el euro sí por supuesto pero no tan fuerte ¿vale? no tanta volatilidad pero sí por supuesto puede mover el euro Abelardo ¿listo? qué pena si me habías preguntado antes pero hasta ahora me llego Librofranco si lo acabamos de revisar Reinaldo ¿listo? y eurofranco esa es una hipótesis ya saben yo creo que me voy a concentrar mucho en los pares mayores lo que es euro sobre todo y en el DAX voy a estar muy pendiente creo que mañana si el mercado amanece bien lo sabremos dependiendo de lo que pasa en Europea pero si amanece bien pues estaré muy pendiente de la negociación yo creo que la americana va a ser la sesión que nos marque estas semanas y al menos unos meses operar y pues eso es interesante porque nos toca trasnochar al menos para los que vivimos en América Latina bien entonces estaremos muy pendientes nos vemos mañana 7.30pm en una revisión general de activos muchas gracias a todos los que participaron espero haya sido de mucha ayuda este webinar ahora que recuerdo no leía aviso legal y de riesgo entonces lo voy a leer recuerden que operar contratos por diferencia CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general sino solo para aquellos inversores que conocen los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados y la información presentada no es una recomendación de inversión tampoco es asesoramiento financiero simplemente son pues recomendaciones educativas listo de acuerdo a mis pronósticos perfecto Juan David si yo sé que tú operas en europea que bueno así va a ser Luis un excelente inicio de semana para todos les mando un gran abrazo pasen una feliz noche y esperemos que tengamos una semana muy movida de lunes a jueves porque sabemos que después no tendremos mucho saludos para todos y nos vemos mañana listo cuídense bastante chao chao un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo Gracias por ver el video